El tío más caliente, dice mi tío. ¡Venla ya, tío! ¡Ay, no! Esto me moja el teléfono. ¿Me tomaste? ¿Me tomaste? Sí. Ay, pero ya casi me moja el teléfono. Me tuve que vaciar. No, no. Es el aire, dice. ¡Go! ¡Mira que se suba la elba! ¿No quieres? No quieres, está divertido. ¡Ay, esta sí sacó agua! ¡Miren! Sir, drive us up to recording. Ok. Oh, I'm recording. ¡Hurry up! ¡Ya lo vi! ¡Hurry! ¡Apúrate, mi hijo! ¡Oh, si no, no te voy a grabar! ¡Go! ¿Se vino de panza? ¡No! ¡Oh! ¡El charco, no! ¡Oh, no te voy a grabar! ¿Mi tío fue otra vez?